Las nuevas tecnologías de la comunicación exigen mayor responsabilidad a la hora de contar historias y mayor creatividad en la creación de contenidos. Por esto, el Programa de Comunicación Social y Periodismo, en ocho semestres, desarrolla competencias para la producción de narrativas transformadoras para diferentes contextos como medios de comunicación y organizaciones. El programa ha recibido tres acreditaciones nacionales de alta calidad y cuenta con la acreditación internacional del CLAEP. Además, cuenta con espacios que permiten integrar teoría y práctica, como los semilleros de investigación, distintos medios que pertenecen a la red de periodismo universitario y la emisora Uniminuto Radio. ¿Qué esperas para convertirte en un periodista, creador de contenidos y gestor de procesos de comunicación?